¿Qué es el torneo de un 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 torneo? ¿Qué es el torneo de un 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 torneo de han sido con la celebración del campeonato del mundo absoluto, pero vamos, está siendo más que una prueba test, está siendo un éxito en sí mismo este campeonato. ¿Parte de ese éxito puede venir por la unión y por la fuerza que ha podido tener toda la relación de las instituciones, patrocinadores y demás que han hecho que este evento no solo sea posible, sino que salga a pedir de boca? Sin lugar a dudas, la sintonía que hay entre el Ayuntamiento, Vuelva, la Junta de Andalucía, Relación Española y Andaluza, hace que sea, que funcione todo bien, desde el principio solo han sido facilidades, todo está funcionando de maravilla, está perfectamente engrasado y engranado y vamos, esto es el comienzo de todo lo que va a ocurrir en Vuelva, seguro. Perfecto, muchas gracias.